Va a haber partida. Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo por tercera línea Scotch & Soda en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Killing Strangers. Tercera Symphony. En el cuarto lugar lo viene haciendo Neptae. Quinta pasando por fuera Soy Blanquiazul. A continuación han dejado a Sal Cantay. Más atrás Sonriente, Perlamora y de colera Lunática. Así recorren los primeros 400 en 24 segundos. 15 centésimas. Scotch & Soda es el que marcha en punta. Lleva cuerpo y medio. Segunda Killing Strangers. En el tercer lugar Symphony. Cuarta pegada a los palos Sal Cantay. Quinta por fuera Soy Blanquiazul. A continuación Neptae. Más atrás se ubica Sonriente. Enseguida Perlamora. Lunática. Los primeros 800 en 49 segundos. 60 centésimas. Scotch & Soda marcha en punta a dos cuerpos. Segunda Killing Stranger. A pescueso en la baranda Sal Cantay. Cuarta Symphony. Quinta Soy Blanquiazul. En el sexto lugar han dejado a Perlamora. Séptimo Sonriente. Más atrás se desempeña Neptae y Lunática. Llegan a los últimos 700 con Scotch & Soda en punta. Mantiene cuerpo y medio sobre Killing Strangers que se coloca ahora a tres cuartos de cuerpo. Tercera por los palos Sal Cantay. Cuarta abierta Soy Blanquiazul. Luego Symphony. Sonriente. Van llegando a los 500 finales. Scotch & Soda un cuerpo. Recta final de la inicial de la cuádruple. Apareció Scotch & Soda en la punta. Se cuela por dentro Sal Cantay. Tercera Killing Stranger. Luego Soy Blanquiazul. Sonriente. En los últimos 300 metros Scotch & Soda en la punta. Sal Cantay a pescueso. Avanza abierto. Sonriente. En los últimos 150. Scotch & Soda por dentro. Sonriente que sigue bajando. Acompañado de Lunática. En los últimos 50. Scotch & Soda se defiende. Medio cuerpo. Segundo sonriente. Scotch & Soda. Tres cuartos de cuerpo y llegaron. Segundo sonriente. Tercera Lunática. Cuarta Sal Cantay. Quinta Neftaez. Sexta Soy Blanquiazul. Séptima Killing Strangers. Octava Perlamora de Colera Symphony. Gana la séptima del programa de punta a punta. El número 3. Scotch & Soda. Con la monta del aprendiz Romario Saico. Maxíbal. Sexta Soy Blanquiazul. Para. Contra.